El general de Federico Gutiérrez lidera operativos de control y vigilancia en 25 puntos de Medellín. El mandatario insistió en que en la última semana índices como el de hurto a personas se redujeron hasta en un 40%. Desde anoche y como respuesta al llamado de quienes piden mayores esfuerzos en seguridad, operativos como este se replican en diferentes zonas de Medellín. Con estos controles en ocho días comparados con años anteriores, uno casi es como que comparan las cifras y con el mes anterior, en esos días, reducciones por ejemplo de más del 40 a 50% de hurto a personas. En temas por ejemplo de hurto a moto, en reducciones casi de un 60%. En la calle celebran los controles. Me parece que son bien, pues igual uno como motociclista tiene unos deberes, unos derechos que tiene que acatar y tiene que cumplir. Hay mucho ladrón por ahí. O sea, nosotros vamos detrás de un ámbito, pero no sabemos quién viene detrás de nosotros. Aunque es un poco cansón porque, pues no voy a decir que no, ¿cierto? Porque atrasa muchas cosas. Pero en realidad sí es para coger como conciencia de que hay que tener un seguro al día, de que hay que tener todos los papeles en regla. Para mantener la operatividad, el alcalde reiteró su llamado de atención a la crisis carcelaria. Le hemos pedido al gobierno que revise, por ejemplo, el tema de modelo de alianzas público-privadas para construcción de cárceles. Y el gobierno lo está analizando y necesitamos respuestas rápidas. Se está mirando también de acuerdo a las obligaciones que tienen los municipios. Venga, juntémonos con los municipios del área metropolitana y revisemos la situación de manera conjunta. Esta mañana el operativo se hizo en Castilla, en donde motos como estas fueron inmovilizadas. Mira esta moto, esta placa. Originalmente, si se acercan un poco, esto es una G. Y le ponen aquí un papelito del mismo color del fondo de la placa, donde parece una C. Pero miren, es una G. Durante ocho días de operativos fuertes en toda la ciudad, llevamos ya inmovilizadas mil noventa y un motocicletas. ¿Por lo general por qué? Porque tienen la placa doblada hacia arriba, porque tapan números, y eso es lo que hacen quienes salen a robar. Allí respondió a quienes reclaman mayor seguridad. Si el ciudadano de queja es porque tiene toda la razón, no puede haber excusa, y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar más duro. Y es lo que estamos haciendo. Son 25 puestos de control acompañados por ejército, policía y agentes de tránsito que rotarán durante el resto del mes.